Ya son 16 años en el mercado inmobiliario y financiero los que nos respaldan. La experiencia, la seguridad, la transparencia y el trabajo en equipo llenan de pasión nuestra empresa. Trabajamos y contamos con alianzas de los mejores bancos en Colombia con soluciones financieras e inmobiliarias. Contamos con los mejores productos para adquirir casa en Colombia desde el exterior. Creemos en Colombia. Trabajamos por ella. Ingresa a www.colraices.com Colraices. Servicios inmobiliarios y financieros.